Ulises Monroy, que te salgan los tepiteños boricua, que te salgan los tepiteños, ahora, sabroso, dale bonito, vamos a bailar una tepizalsa, ahora Ulises Monroy, súbele, súbele papi, ya va, bonito, siempre con la voz Perrón Ulises Monroy, Angelitos del Olvido, para que torrillo escone, cerrillo vista hermosa, porque juntos somos otra cosa. Caboé, 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 Cabio Chileo, Bonito, Caboé, Conquistadores, Caboé, Baragüicho, Milo, Ramírez Hugo, Santanito y Silahuaca. ¡Échale un perlazo! ¡Flora Alexa! ¡Para Marquito! ¡Ándale, Fúrbil! ¡Organización Extraño! ¡Se acuerdan! ¡Llegaron los pequeños arcoíris! ¡Réyes del saludo! ¡Peraza! ¡Dale Salsa Moricua! ¡Llegaron los pequeños arcoíris! ¡Suscríbete! Súbele papi Niños latinos Club latino Inseparables Luz Activos CNT Onda Martita Ivancito de Nis Pistora del Blue Fer Mendoza y el Fuego Tenango del Baile Y la banda de Tehuacán Échate un perrezo Ese es un perro huevón Viene Que gire Que gire Que gire Que gire Que gire Ahora La perro banda Salor Vamos venga Ahí la buracá Vamos venga Ahí la buracá Ahí la buracá Ahí la buracá Y la buracá Y la buracá Y la buracá Y la buracá Pialo Superonda Yes, yes, yes En inglés Tocayo Ulises Edna Siempre La Perro Bonda Todos los conquistadores Que se escriben con K Que recuerdos 2009 Siempre con el boricua de corazón La banda de Isla Huaca York La Perro Bonda Sonro Bien Bonito Oye que se va La Perro Bonda Sabroso Bonita la salsa ¡Venga, venga!